Probablemente te llamé en la madrugada Pidiéndote explicaciones del por qué hoy pa' ti soy nada Probablemente te digan tus amistades Que me has visto fatal, que me parezco en mis modiantes Es muy probable que me falte el orgullo Y salga a buscarte, probablemente disimulo No observarte, aunque te llenes los ojos Con esta belleza, que siempre me tuvo a tu antojo Probablemente, esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente y me he tatuado tus recuerdos Y es que no logro olvidarte, que haces falta cada paso Desearía que por lo menos pensaras en reintentarlo Probablemente, solo sea cuestión de tiempo Para que te hagas en cuenta que necesitas mis besos Y que este amor es desechable No se borran los momentos Este día tardas, piensas tú porque soy mi decesor Probablemente, esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro, se haya terminado Probablemente, solo sea cuestión de tiempo Ahora que te hagas en cuenta que necesitas mis besos Y que este amor es desechable Y que este amor es desechable Que se borran los momentos Y se mira tantas veces Dudo que te olvides eso Probablemente, esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro, se haya terminado Probablemente, solo sea cuestión de tiempo Probablemente Y que caigas en cuenta que necesitas mis brazos Probablemente, solo sea cuestión de tiempo Probablemente Y que este amor no es desechable No se borran los momentos Música Probablemente, solo sea cuestión de tiempo Probablemente No se si eso es permanente, me persiguen los recuerdos Probablemente, solo sea cuestión de tiempo Probablemente Y no te puedo olvidar por más que lo intento Probablemente, solo sea cuestión de tiempo Ahora que caigas en cuenta que necesitas mis brazos Y que este amor no es desechable Probablemente, no se borran los momentos Probablemente, no se borran los momentos